Fizzaroli aparece como el Let's The Blitz en la nueva página oficial de Hello A Boss y no solamente eso sino que hay más información aparentemente oficial sobre algunos personajes, si quieres enterarte de todo esto y más pues quédate en el vídeo que vamos a comenzar. Pues todo esto comienza el día de ayer cuando en la cuenta oficial de youtube de Bipsy Pop ella decide publicar un vídeo donde nos comparte la nueva merch de Hello A Boss, para ser específica ella nos sorprende con un vídeo promocional llamado Stylish Occult que si a algunos les suena familiar es una frase o palabra que se menciona en el episodio de Lululand cuando Octavia le dice a Stolas que quiere ir a un lugar de taxidermia que se encuentra en este estilo oculto. Hasta aquí todo súper genial, los productos que Vivian Medrano muestra son increíbles, diseños únicos y perfectos para los fans e incluso las personas que están mostrando esta mercancía se puede ver a Brandon Royer la voz de Blitz y también vemos a Morgana Ignis la voz de Sally May, que por cierto ella también es la encargada de hacer todo lo que es merchandising para la serie, todo lindo, todo perfecto, los fans estaban muy felices con esta nueva mercancía de Hello A Boss, pues nosotros sabemos que la mercancía de Hasbin Hotel actualmente está en Hot Topic y que Hello A Boss lamentablemente no estaba a la par con esta mercancía y si tenía su mercancía promocional que veíamos después de cada episodio o de cada short pero recién ahora tiene una mercancía solamente de ropa que hay para todas las tallas y la verdad para esta ocasión Vivian decidió hacer una página en la que solamente vendieran estos artículos de Hello A Boss llamado Stylish Ocult, así que para entrar es muy fácil solamente tienen que escribirlo StylishOcult.com y listo entran a la página y lo interesante aquí aparte de poder ver los precios en la moneda de tu país porque si tienen envío internacional había una sección donde puedes ver las categorías las colecciones y los diferentes tipos de prendas que podías encontrar en la página pero había una pestaña que decía personajes donde podíamos ver una descripción de cada uno de estos personajes no vamos a hablar de todos porque no es relevante para lo que quiero contarles pero actualmente ya no están disponibles si tú le das clic a no sé ponte a luna y quieres ver su descripción ya no vas a poder encontrarla pues aparentemente ésta se borró cómo y por qué pues ahí viene lo bueno y es que los fans apenas Vivian publicó este vídeo promocional entraron a la página y se percataron que los personajes tenían una descripción muy extraña y es que pareciera como si hubieran sacado esta descripción de un lugar oculto pues habían datos que no se habían mencionado en la serie y que ni siquiera sabíamos que eran verdad la gente lo tomó muy canon toda esta información porque era una página oficial que la misma Vivian Medrano en su cuenta de youtube había compartido por lo que los fans se volvieron locos y el día de ayer pusieron en tendencia el hashtag de hello boss nuevamente por este tema y vamos a ver qué es lo más relevante y lo que los fans han estado hablando el día de ayer pues en la descripción de blitz podemos encontrar lo siguiente blitz es el líder ruidoso caótico y siempre conspirador de imp un servicio de asesinos a sueldo en el infierno es ambicioso descarado y está impulsado por un deseo interminable de ser el mejor o al menos el más infame y abajo dato curioso blitz tiene un búho mascota llamado barbie wire a quien aprecia profundamente esto fue como que un what the fuck que pasa aquí porque la descripción de las características de blitz está mal y qué rayos con esa mascota hubo llamado barbie desde aquí las cosas empezaron muy extrañas primero que las características de blitz no son realmente las adecuadas para este personaje y barbie es su hermana es su hermana la que ya hemos visto en esta segunda temporada no es ninguna teoría es real tiene una hermana que se llama barbie no tiene una mascota que se llame barbie es su hermana y con respecto a su mascota búho creo que se estaba refiriendo a estolas pero falló rotundamente quién hizo esta descripción no lo sé pero seguramente fue despedida y no solamente eso sino que la descripción del personaje de motzi fue la más polémica y es que dice lo siguiente motzi es el especialista en armas en imp estricto lógico y cauteloso además de ser el esposo adorado de mili aunque a menudo es objeto de burlas por parte de blitz motzi se enorgullece de su trabajo e intenta aportar un sentido de profesionalismo al equipo dato curioso motzi tiene un miedo intenso a los payasos especialmente después de conocer el aterrador ex de blitz fizzaroli y esto también está como que que desde cuando fizz fue ex pareja de blitz es algo que no se había mencionado pero que los fans si habían teorizado por la carta en el que se ve un poco romántica que blitz le da a fizzaroli el día de su cumpleaños o bueno no se le llega a dar por lo que nosotros ya sabemos que blitz sin querer incendia todo el circo pero ahí estaba la intención como si realmente blitz y fizzaroli hubieran tenido ahí una relación más fuerte que una amistad y que tal vez blitz si estaba enamorado de fizzaroli pero esto está completamente mal no es el ex de blitz aunque la gente empezó a tomársela muy cierto los fans no tardaron en darse cuenta después de tanta polémica es que estas descripciones eran completamente incorrectas comenzaron a teorizar que podría haber sido generada toda esta descripción por inteligencia artificial porque les comento ni siquiera las características están bien hechas es como si simplemente le hubiera hecho al champazo porque le daba flojera hacer una descripción correcta de cada personaje poco después de este lanzamiento las descripciones fueron eliminadas como ya se los había comentado se publicó una actualización aclarando que estas biografías no eran oficiales si quieren ver la actualización la pueden encontrar en la página de twitter de geluaboss merch que es arroba gelabars o escrito has been un hotel plus geluaboss updates ahí van a poder encontrar la respuesta que se dio al respecto de estas descripciones falsas y dice así solo una nota ninguna de estas descripciones fueron oficiales fueron un marcador de posición del diseño del sitio y no fueron aprobadas ni escritas por spindle horse los lanzamientos pueden ser complicados y como menciona esto pues se debe tal vez a la idea del sitio que decidió hacer el intento de una descripción o simplemente fue un juego en el que decidieron escribir cualquier cosa que se les venía a la mente sin comprobar la verdadera información del programa y con esto al fin los fans pudieron dormir en paz pues esta respuesta fue ya casi en la noche del día de ayer y si sé que fue un gran susto para los fans y en los que shippean estolas y a blitz y también fue una gran noticia para los que tenían la teoría de que fisaroli y blitz habían salido en el pasado ojo que yo también pensé eso un momento así que podría haber tenido sentido en fin al final todo quedó como un pequeño desliz técnico que nos dio bastante de qué hablar el día de ayer pero dígame sus comentarios cuál fue su reacción al enterarse de esta información cómo se dieron cuenta que fue falsa y ustedes estaban igual de locos con la idea de que fisaroli podría haber sido un ex de blitz pues me encantaría saber sus opiniones en los comentarios estaré encorazonando las mejores respuestas y yo he sido fan girl y nos vemos en un próximo vídeo bye bye un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!